hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de un aro de luz bueno este es el aro de luz el otro día que fui al centro de la ciudad de mexico les platicaba que había comprado un aro de luz es este miren si se dan cuenta pues es un aro de luz que no tiene marca se llama ringfield ringfield light no tiene marca es un aro de luz de 10 pulgadas y a lo mejor bueno es que yo estuve buscando aros de luz en internet y pues veía que estaban algunos vendedores muy bien calificados en la venta de estos textos de estos aros de luz pero yo quería yo quería verlos en físico para saber exactamente qué era lo que estaba comprando porque nunca en mi vida antes había comprado una cosa de estas así que me fui pues al centro y bueno pues ya les digo no compré este aro de luz de 10 pulgadas lo vamos a abrir les digo no es una caja bastante bastante sencilla ni siquiera tiene marca o sea es chino 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 viene así y viene en esta cajita ahorita se las muestro tiene el aro en una bolsa plástica y si pueden ver tiene aquí un hoyito que se va donde se conecta una pieza que ahorita les enseño y aquí tiene otra parte en donde se atornilla otra pieza bueno esto es lo que viene en la caja viene el aro tiene un cable bastante largo aquí más o menos es un metro y aquí tiene pues como de dos metros de largo y en la parte del cable tiene este control remoto y bueno pues aquí podemos encender o apagar y cambiar el tono de luz y bajarle la intensidad o subirle la intensidad dependiendo de la luz en la que estemos obviamente no se necesitamos con una luz muy cálida le podemos bajar un poco la intensidad y si queremos subirla pues la podemos subir tiene éste estos tres estos cuatro botoncitos en el control remoto después tiene esta otra parte que se me dan cuenta pues es movible y es flexible también este cable y aquí tiene este tornillo que este este esta pieza la vamos a enganchar justo en este en esta entrada entonces lo vamos a ir armando para que ustedes lo vean entonces por ejemplo vean qué flexible es esto de tal forma que si nosotros queremos mover nuestro celular así claro aquí va el celular también esto esto se expande se expande un poquito si lo alcanzan a ver después aquí en la parte de atrás estoy viendo tiene los números de un reloj si se dan cuenta la verdad es que no sé me imagino que tiene una utilidad si alguien sabe para que después me lo podría decir en los comentarios y la otra pieza la tercera pieza que tiene esta esta cajita es esta otra pieza es una pieza muy pesada y este tornillo se va a enganchar en la parte de abajo de nuestro aro pero antes de engancharla ven que tiene esta mariposa bueno si ahorita como está la mariposa si se dan cuenta esto no tiene movimiento si yo aflojo un poquito este tornillo entonces este cabezal empieza a tener movimiento ok bueno lo voy a volver a apretar y lo voy a insertar en la parte baja de nuestro de nuestro aro de luz bueno pues así más o menos queda el aro de luz esta parte en donde se pone el celular y luego está esta otra pieza ahorita lo voy a conectar para que vean cómo cambia la imagen con aro de luz y sin aro de luz la verdad es que ya sea que hagas vídeos para youtube o para cualquier otra plataforma o si das clases también te queda bien pues ahora que estamos haciendo muchas conferencias de trabajo pues también un aro de luz porque si cambia mucho sobre todo nuestra test cambia mucho obviamente la luz bueno estero de luz tiene una segunda caja y esta segunda caja es el tripié otra vez si se dan cuenta pues es una caja bastante bastante simple incluso es una caja pues muy fea porque no tiene nada pero aquí viene el tripié y viene en una bolsa de plástico y es este esto lo vamos a enganchar a la pieza que justo les acabo de enseñar la de la cabecita móvil este tripié este tripié alcanza según si mal no recuerdo según me dijeron en la tienda hasta 2 metros 10 o sea es muy alto pero yo creo que no lo podemos usar tan alto porque siento que perdería estabilidad entonces lo voy a empezar a abrir para que ustedes vean jalo 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 bueno para que esto abra un poquito más aquí tiene otra mariposa y afloja tantito y entonces ya libera miren como es el mecanismo si lo quisiera más ancho pues abriría así si lo quiero un poquito más angustito abre así a ver si lo puedo parar aquí si y aquí con este con esta mariposa aprieto y entonces ya no se van a mover las partes las partes bajas y lo mismo pasaría aquí si lo quiero aflojo esta mariposa y libero este bracito aflojamos digo apretamos para asegurar esta pieza y todavía aquí tiene una piecita más estoy aflojando y miren todavía crece más 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 lo voy a no obviamente no cabe en la cámara pero se los voy a enseñar para que vean que largo es les digo que alcanza hasta dos metros diez por ejemplo aquí abierto todo aquí ya tengo un metro y miento todavía todo lo que queda entonces aquí tengo otro metro más o menos miren 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 y todavía le queda otro cachito yo creo que alcanza más de los dos metros y algo pero bueno yo no lo voy a usar tan alto y no creo que bueno no sé lo voy a hacer chiquito y regreso y 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 a través de un puerto usb que es la entrada que tiene este cablecito bueno también fui por un teléfono y en lo que estoy aquí conectando y revisando eso voy a limpiar la pantalla de ese teléfono no sé ustedes pero eh quien tiene la costumbre de limpiar la pantalla del teléfono porque nosotros el otro día veíamos bueno mi esposo y yo creo que muy poca gente se toma la molestia de limpiar las pantallas del teléfono o las pantallas de la computadora y es que aquí pues hay muchos bichos bueno ya lo limpio porque es un teléfono que no sirve está no lo conectas y no hace absolutamente nada se descompuso hace un montón y y lo voy a poner aquí nada más para ilustrar pues como es que nosotros lo podamos utilizar miren aquí se ve no por ejemplo como 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 quedaría incluso lo podemos usar de manera horizontal y también queda bien y ya hacer esta partecita móvil pues miren podemos podemos jugar un poco bien ahora voy a a prenderlo para que lo veamos como funciona bueno como les digo ya aquí está conectado ya prendió esta lucecita en azul lo voy a encender y ahí tiene un tipo de luz la voy a cambiar con este botoncito ahí cambia la luz es un poquito más tenue y aquí también cambia déjenme ver bueno espero que lo puedan ver aquí en mi cara como es que cambia la luz miren esta es una luz más fría es que hay mucha luz acá pero bueno aquí está una luz muy fría ahora voy a subir la intensidad y lo voy a bajar también dan cuenta como cambia si le cambio de luz algo más cálido le puedo bajar todavía más la calidez o subirla lo apague y lo voy a pasar enfrente para ver si para que ustedes puedan ver como este cambia si lo tengo en la parte frontal bueno ya está el aro de luz en frente de mí y ahora lo voy a encender a ver si vemos algún cambio aquí ahorita es que hay mucha luz afuera y no sé si lo van a notar o se ve aquí en mis anteojos se ve muy poquito no pero porque hay muchísima luz natural es muy temprano bueno ya lo apague bueno amigos pues eso es todo lo que les quería enseñar el día de hoy este aro de luz mide 10 pulgadas les digo sirve para no solamente para la gente que hace videos de youtube también sirve para hacer si haces videos para cualquier otra plataforma si eres maestro y todavía estás dando clases en línea también te sirve te sirve para las reuniones que hacemos este pues en el trabajo a través de zoom de microsoft teams o de cualquier otra plataforma así que bueno pues espero que este video les haya sido de utilidad y los veo en un próximo video adiós